Hola, buenas tardes. Hoy les voy a mostrar este tutorial de cómo armar este centro de mesa muy bonito para usarse en cualquier tipo de eventos. Puede ser quinceañeras, bodas, depende del color que usted elija. Lo que vamos a hacer es primero, bueno, tenemos una base de espejo, esta la vamos a utilizar para poner como base del arreglo, y el portabelas de cristal. Lo que vamos a hacer, vamos a pegar la base de la vela, del portabela con el espejo. Le vamos a poner un poco de glue, de silicona, y lo vamos a pegar en el centro de la base del espejo. Usted va a recibir el paquete totalmente desarmado, por eso le estoy enseñando cómo se arma este centro de mesa, para que usted lo pueda hacer usted mismo, ya que mandarlo armado, sería muy peligroso porque podría llegar roto, y además costaría mucho el costo de shipping, porque ocuparía mucho espacio. Entonces, ya tenemos pegada la base con el portabelas, tenemos la bolita de poliestireno, vamos también a pegarla adentro de donde supuestamente iría una vela, que vamos a usarla como base para poder pinchar nuestras plumas y nuestro pavito real de color blanco. ¿Ok? Como ven es muy sencillo de armar, lo único que tenemos que ir viendo es poner los adornos para que se vea bonito. Entonces ahora vamos a poner el pavito real, en la parte de arriba, enganchado, tiene en las patas unos alambres donde usted puede enganchar y clavarlo en la bolita. ¿Ok? Y se acomoda el pavito real para que se vea bien. ¿Ok? Después, una vez que ya tenemos todo eso hecho, vamos a ir colocando las plumas a su alrededor, viendo que siempre quede parejito y que tape todo lo que es la bolita de poliestireno. ¿Ok? Vamos a tratar de agarrar las plumas que son un poquito más grandes, más largas, para poner en la parte de abajo de la base. Es como armar el mismo estilo de como se arma el florero de la torre Eiffel de las plumas. Vamos a utilizar esa misma técnica. vamos a ir, donde está la parte de la cola no vamos a poner plumas, solamente alrededor de esta manera, todo en la base, las plumas de color blanco y las más chiquititas las vamos a poner en la parte de adelante, así como ven, para que no tape nuestro pavito real. ¿Ok? Así de una por una vamos a ir colocando. Vamos a ir colocando también las de color fucsia, en este caso, así va a ser el arreglo, en la parte de atrás, donde está el pavito real, como dándole un fondo. ¿Ok? Estas son más grandes, obviamente, las plumas más largas, pero es para que dé volumen al arreglo y le dé color. Así vamos a ir llenando nuestro centro de mesa, con las plumas todas intercaladas para que no se vea el, la base, donde están enganchadas. ¿Ok? Ahora vamos a ir poniendo color blanco, de nuevo, en la parte de, de arriba, donde está el, si ven, ahí vamos a estar poniendo un poquito blanco. De todos modos, este arreglo es más al gusto de la persona como quiera poner las plumas, al gusto de cómo, cómo las quiera ver. Es muy custom, depende de cada uno. Y es, como ven, es muy sencillo de, de armar. Y queda muy, muy bonito. Para una mesa, es, es chico, no es tan, no es aparatoso, no es grande. Para una mesa regular, quedaría muy bien. O para una mesa rectangular, supongamos, poner varios a una distancia no, no muy, no muy lejana. Uno, entre uno y otro, porque son, no son tan grandes estos centros de mesa. Como ven, voy poniendo, voy llenando todos los espacios. Para que no, 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 no se vea nada la parte de la base donde se están enganchando las plumas. Ok, si ven, ya está quedando nuestro centro de mesa. Si vemos que hay alguna pluma que está muy larga comparado a, a las, a las otras, las corremos y vemos que, que quede, o las hundimos un poco más para que queden más, más cortitas. Las hundimos más a la, a la base de poliestireano. Para que no queden tan salidas del, del centro de mesa. Ok. Como ven, ya está quedando casi terminado nuestro centro de mesa. Entonces vamos a agregar la plumita de ojo de pavo real. Va a tener un alambre, tengan mucho cuidado en estirar mucho el, el, la parte del alambre que envuelve la plumita, porque se puede salir. Pero, Dejen un espacio grande, de largo, como unos dos centímetros más o menos, y lo cortan, el alambre. Y vamos a poner, vamos a pinchar al lado, en nuestro pavo real. La plumita, como verán, ahí queda. Y vamos a ir poniendo, el resto de las plumas, por debajo del, De la base, para que se vea más voluminoso. Ok. De esta manera, Queda nuestro centro de mesa terminado. Como ven, es muy sencillo de armar, es muy bonito, es único. Y va a recibir el paquete exactamente todo lo que contiene para hacer este centro de mesa. Tal como lo está viendo, lo recibe en, en su casa, en la comodidad, y lo puede armar usted mismo. Ok. Nos vemos en la próxima, en el próximo tutorial. E hice de Twins, para servirles. Hasta luego. Bye, bye. Chau- 1 2 3 4 Gracias.